Entre tú y yo, está creciendo alto, en mi interior, estás quedándote Sé que tú y yo, tenemos un pasado, que a lo mejor, no vuelve a sucedernos Y atrás de pie, hay un adiós, difícil de olvidarlo, pero también se dice amor, que puede ser mil labros Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves, voy a ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, quizás tal vez cuando me ves, voy a ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor Entre tú y yo, hay viejos sentimientos, pensé que no, volvería jamás Sé que tú y yo, tenemos una historia, que nos dejó, en medio de la soledad Y atrás de pie, hay un adiós, difícil de olvidarlo, pero también se dice amor, que puede ser mil labros Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves, voy a ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, quizás tal vez cuando me ves, voy a ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor Mírame bien, que aún yo sigo aquí, muriéndome, por encontrarte en mí Mírame bien, que aún yo sigo aquí, escúchame, no sé vivir sin ti Si alguna vez piensas en mí, quizás cuando me ves, voy a ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, quizás cuando me ves, voy a ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, quizás cuando me ves, voy a ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, quizás cuando me ves, voy a ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor ¡Suscríbete al canal!